Gracias. Buenos días. Gracias. 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 Ok, tenemos entonces el concepto de una transformación lineal. Una transformación lineal es básicamente una función entre dos espacios vectoriales B y W. Una función que como función a cada elemento de B le asigna un único elemento en el conjunto W, que lo llamaríamos transformado de B, y que cumple la propiedad de linealidad. Es decir, que cuando se aplica la transformación a un múltiplo de un vector de B más otro vector de B, el múltiplo sale fuera de la transformación y la transformada de la suma se transforma en una suma de transformadas. Entonces, básicamente, eso es lo que llamamos una transformación lineal y una buena parte de lo que sigue ahorita son ejemplos de transformaciones lineales. Gracias. Bueno, esto que tenemos aquí es un ejemplo de una transformación lineal entre los espacios R2 y R3. La transformada toma un vector XY y lo transforma en un vector de R3 colocando la suma de las componentes como primera componente, la resta de las componentes como segunda componente y el triple de la segunda componente como tercera componente del vector resultante en R3. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, el transformado de 2, 3, el transformado de 2, 3 sería 5 menos 1 y 3 por 3, 9, sería 5 menos 1, 9. De esta manera actúa la transformación. Ahora lo que queremos es comprobar que efectivamente es una transformación lineal. Veamos en primer lugar que tanto R2 como R3 son espacios vectoriales. Esta fórmula a cada elemento de R2 le asigna claramente un único elemento de R3 porque no hay posibles duplicidades. Entonces, básicamente, lo que queda por verificar es la propiedad de linealidad. Entonces, para eso, supongamos que tenemos un vector B1 de coordenadas X1, Y1 y un vector B2 de coordenadas X2 y Y2, ambos pertenecientes a R2, es decir, al conjunto de partidas, y supongamos que alfa es un escalar, ¿no? Entonces, si alfa es un escalar, calculemos cuánto vale el transformado de alfa B1 más B2. Primero, alfa B1 más B2 sería alfa X1 más X2, ¿no? Alfa X1 menos X2 y... A ver, un momentico de silencio para calcular los transformados. Vamos a ver, alfa X1 más X2, alfa Y1 más... Ok. Ese es el vector alfa por B1 más B2. Entonces, ahora, al aplicarle la transformación, este vector queda de la siguiente manera. La primera componente es la suma de estas dos, es decir, alfa X1 más X2 más alfa... Y va, estos son Y1, Y2 más alfa Y1 más Y2. La segunda componente lo que hace es la resta de estas dos componentes, es decir, alfa X1 más X2 menos alfa Y1 menos Y2. Y la tercera componente es el triple de la segunda, es decir, 3 alfa Y1, perdón, 3 alfa Y1 más 3 Y2, ¿no? Ese es el transformado de una combinación lineal, ¿no? Mediante T. Entonces, se supone que nosotros debemos escribir eso como el transformado de B1 más el transformado de B2, ¿no? Pero, de hecho, fíjense que esto lo escribiríamos de manera apropiada. O sea, este vector lo descomponemos en dos vectores. En una suma de dos vectores que sería este... Más... A ver... Alfa transformado de este tendría que ser... Alfa Y1 transformado de... Este sería X2 más Y2. Entonces, aquí pondríamos alfa X1... Menos alfa Y1. Y aquí pondríamos X2 menos Y2. Y aquí pondríamos... 3 alfa Y1 más Y2. Es decir, primero, ¿qué hago? Primero calculo cuánto vale alfa B1 más B2 como vectores. Eso me da este vector. Después le aplico la fórmula de la transformación. Ahora, separo convenientemente esa suma de vectores en dos vectores. De manera que podemos identificar fácilmente que el vector que tenemos aquí... Sería alfa... Sacando como un factor común sería esto. Sería 3Y1. Y el otro vector que sería... X2 más Y2. X2 menos Y2. Y 3. Falta un 3. Sí, me estaba faltando un 3 en alguna parte. Entonces, claro, lo primero que tenemos sería alfa. Y esto que tienen aquí sería el transformado de B1. ¿No? Y el segundo término que tienen allí sería el transformado del vector B2 por esta transformación. Entonces, bueno, lo que permite básicamente que la transformación sea lineal es que el hecho de que las operaciones que se están haciendo con el vector son de tipo lineal. Multiplicaciones por escalar, sumas, restas. Entonces, eso permite reagrupar convenientemente el transformado de una combinación lineal de manera que se vea como la combinación lineal de los transformados de cada uno. Ese es un ejemplo. ¿Pero es una condición lineal? Sí, es el ejemplo uno, dada esa transformación. Ahora, esa no tiene nada de particular, es una transformación cualquiera, pero hay otras transformaciones lineales que sí son bastante particulares y que sí deberíamos verlas como ejemplos también. Vamos a ver. Fíjense, esta transformación entre dos espacios vectoriales cualesquiera, B y W, se conoce como la transformación nula o la transformación cero. A cada vector de B, la transformación le asigna el vector cero de W, que existe porque sabemos que W es un espacio vectorial que sigue con tiene al cero. Entonces, esto es trivialmente una transformación lineal porque alfa por cero más cero es cero. Entonces, esto, esta es una transformación especial entonces, que se llama la transformación lineal nula. Otro ejemplo, también trivial, de una transformación lineal es cuando tenemos la transformación de un espacio vectorial en el mismo, no en otro, y entonces a cada elemento B minúscula perteneciente a B le asignamos el mismo elemento de W. Esta se llama entonces la transformación identidad y también es trivial demostrar que eso es una transformación lineal, evidentemente. O sea, es claro que cuando yo pongo aquí alfa B1 más B2, que el resultado sería alfa B1 más B2, son alfa por el transformado de B1 más el transformado de B2. Entonces, esta también es una conocida transformación lineal llamada la transformación identidad. Sin embargo, hay otras también que son interesantes. Por ejemplo, vamos a ponerle los nombres aquí. Esta sería la transformación nula y esta sería la transformación identidad. Sin embargo, hay otros ejemplos un poco menos triviales, pero también importantes para explicar transformaciones lineales y sería la siguiente, ¿no? Supongan que tenemos una matriz cualquiera, M por N, dada, o sea, no es función de nada, esa es una matriz dada, y entonces definimos la transformación lineal que va de Rn en Rm, que consiste en, dado un vector B de Rn, lo que hace la transformación es multiplicar la matriz A que está dada, constante, por el vector B. Entonces, eso también es la transformación lineal dada por la multiplicación por una matriz, que, perdón, que también sería una transformación lineal, porque fíjense que al transformar alfa B1 más B2, ¿no? Por definición de la transformación, eso sería multiplicar por A a la izquierda, pero nosotros conocemos que por las propiedades de matrices, eso es alfa por B1 más A B2, que sería alfa por el transformado de B1 más el transformado de B2, o sea, esta también es una transformación lineal, ¿no? y es una transformación lineal bastante importante, porque un poco más adelante vamos a ver que en realidad, en realidad, toda transformación lineal se puede expresar como una de este tipo, ¿no? O sea, que esta no es una cualquiera, sino es una bastante importante, ¿no? A ver, tenemos esta, ajá, otra muy importante también, otra transformación lineal importante es lo siguiente, consideren un espacio vectorial B y consideren un subespacio H de B. entonces yo puedo definir la transformación lineal que a un vector del espacio vectorial B, ¿verdad? le asigna la proyección sobre el subespacio H. es decir, en otras palabras, la transformación lineal proyectar sobre un subespacio, bueno, esto también, ¿verdad? no es muy difícil verificar que es una transformación lineal, ya que cuando aquí nosotros colocamos alfa B1 más B2, si utilizamos la fórmula de la proyección, vemos que ese alfa B1 más B2 va dentro de una sumatoria que incluye ese vector multiplicado por digamos una base de H, digamos H1 veces H1 más ese mismo vector H2 veces H2, etcétera, y entonces por las propiedades del producto interno se puede desglosar esa suma en una suma donde por un lado vamos a tener alfa por el proyectado del primer vector y después el proyectado del segundo vector, ¿no? Bueno, esta demostración no es trivial tampoco como estas dos son inmediatas, se ve casi que lleva más tiempo escribirla que convencerse de que es verdad, pero la número 5 sí ya lleva lleva un ratico, no es difícil pero lleva un ratico verla convencerse, ¿no? Bien, podemos poner muchos otros ejemplos, imagínense si consideramos el espacio, ¿no? Yo puedo considerar dado que la proyección es una transformación lineal, por ejemplo, agarrar un punto en el espacio y bajarlo al plano XY es una transformación lineal porque es una proyección sobre ese plano igual sobre los otros tres planos coordenados, ¿no? O sea, en particular, ¿no? Después tenemos diferentes, por ejemplo, 6, tenemos otros, por ejemplo, una transformación lineal que va de las matrices M por N y llega a las matrices N por N, ¿no? Dada por la transformación de la matriz A sería la matriz A traspuesta, ¿no? esta también resulta una transformación lineal como se puede ver inmediatamente. Fíjense que el transformado de una combinación lineal de dos matrices según esta fórmula sería la traspuesta de todo esto. Ahora, nosotros sabemos que la traspuesta de una suma es la suma de las traspuestas entonces ahora observamos que si yo tengo multiplicada una matriz por un cierto número escalar da lo mismo que primero multiplique por el escalar y después transponga la matriz o que transponga la matriz y después multiplique por el escalar de manera que esto sería alfa por el transformado de A1 más transformado de A2 esta también es una conocida operador de transposición es una conocida transformación lineal también igualmente para cerrar con los ejemplos trabajaremos dos ejemplos adicionales el número siete va de las funciones continuas en un intervalo AB a los números reales que también son un espacio vectorial y la transformación de una función F continuo en el intervalo AB es la integral de F bueno en el segundo curso de matemáticas se ve que esta es una transformación lineal pero dicho en otro contexto porque cuando aplico la transformada de una combinación lineal de dos funciones eso sería la integral de A hasta B de alfa F más G y todos saben que la integral de una suma es la suma de las integrales y que al multiplicar por un escalar queda multiplicada la integral por el mismo escalar de manera que este caso también también es una transformación lineal inclusive otra transformación lineal que es la última que voy a colocar como ejemplo que también es bastante conocida como la transformación lineal diferencial que trabaja entre dos espacios de funciones continuas a ver continuas y derivables necesito bueno fíjense que necesito por si acaso ustedes no conocen esta nomenclatura vamos a aclarar un momentico cuando ponemos c de a b queremos decir todo el conjunto de funciones continuas del intervalo a b cuando colocamos un exponente acá arriba en este caso un 1 eso quiere decir las funciones continuas y que tienen tantas derivadas continuas como indica el exponente o sea estos son las funciones continuas con primera derivada también continua entonces dadas esas funciones que son derivables continuas yo puedo establecer la siguiente transformación dada la función f calcular su derivada eso claramente también es una transformación lineal porque la derivada la suma la suma de las derivadas y un múltiplo por una función la derivada es el múltiplo por la derivada de la función quiere decir que ese es otro caso este sería otro caso de una transformación lineal bueno no 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 podremos quejarnos de falta de ejemplos ahí tenemos bastantes ejemplos de transformaciones lineales ahora bueno ustedes me dirán bueno un ejemplo un ejemplo de una que no lo sea vamos a poner un ejemplo de una que no lo sea porque hasta ahora pareciera que cualquier cosa que uno agarre por delante fuera una transformación lineal pero fíjense este caso por ejemplo esta transformación toma a una función continua del intervalo 0 1 a los números reales y la transformación toma una función y hace el siguiente cálculo evalúa la función en 0 evalúa la función en 0 y luego le suma 1 entonces aquí se puede ver fácilmente que si hubiéramos puesto solamente la función en 0 no habría ningún problema pero al sumar 1 deja de ser una transformación lineal fíjense por qué supóngase que quiero transformar una combinación lineal de dos funciones entonces esto según la fórmula sería la función alfa f más g evaluada en 0 más 1 ahora cuánto vale la función alfa f más g evaluada en 0 por definición de suma de funciones eso sería alfa por f de 0 más g de 0 ¿no? ¿no? más 1 más el 1 que sobró allí pero fíjense que a ver esta parte o sea esto no es lo mismo que alfa por f de 0 más 1 más g de 0 más 1 que es lo que necesitaríamos ¿verdad? para que esta parte hubiera sido el transformado de f y esta parte hubiera sido el transformado de g pero para que la demostración fuera exitosa necesito otro 1 allí para agruparlos en dos partes entonces esta no es una no es una no es déjame poner no es una transformación lineal ¿no? queremos un ejemplo más específico supónganse que tenemos la función a ver ¿con esto funcionará? sí con esta misma funciona las dos funciones más sencillas del mundo la función identidad entonces cuando yo calculo ah y si quieren ponemos alfa igual a 1 para que sea más sencillo fíjense que entonces el transformado de alfa por f más g sería el transformado de 1 por x más x es decir el transformado de la función 2x ¿no? ahora el transformado de la función 2x sería la función evaluada en 0 que vale 0 más 1 y esto vale 1 ¿no? sin embargo observen que el transformado de alfa por f y el transformado de g también vale en 1 y entonces claro 1 es distinto a 2 ¿no? transformado de f por de alfa por f sería el transformado de la función 1 por x que es el transformado de la función x que sería al evaluarla en 0 la función x da 0 más 1 da 1 mientras que la transformada de g que es la transformada de x sería entonces 1 también y ahí se corrobora que no es una transformación lineal por supuesto el que el que complicó las cosas fue cuando añadimos esa constante 1 allí si hubiésemos puesto la transformación que evalúa la función en 0 si es una transformación lineal ahora bien esto es lo que son y lo que no son transformaciones lineales ¿no? bueno lo siguiente es que uno se pregunta ok esto es lo que es una transformación lineal o lo que no es una transformación lineal pero ¿qué características tiene una transformación lineal? bueno vamos a partir para estas propiedades de que tenemos una transformación lineal del espacio vectorial b en doble b ¿no? entonces las siguientes cosas se cumplen ¿no? fíjense como el 0 está en ambos espacios vectoriales tanto en b como en doble b nadie ha dicho que tenga que ser el mismo 0 porque son dos espacios vectoriales diferentes por ejemplo si esto es una transformación que a un vector le asigna un polinomio poniendo las las coordenadas del vector como coeficientes del polinomio entonces claramente el 0 del primer espacio es el vector 0 mientras que el 0 del otro espacio es el polinomio 0 ¿no? entonces aclarado eso una transformación lineal lleva el 0 perteneciente a b en el 0 perteneciente al doble b esto no es esto es bastante sencillo de probar ¿no? de que esto tiene que ocurrir en una transformación lineal porque fíjense partamos de t de 0 vamos a llegar al final de las igualdades vamos a llegar a que es 0 t de 0 en el espacio vectorial b una propiedad que tienen los espacios vectoriales es que el 0 ¿no? más el 0 es igual al 0 ¿no? entonces si ahora aplicamos el hecho de que es lineal esto sería el transformado de 0 más el transformado de 0 ¿no? y aquí se ve claramente ¿no? cancelando uno de los transformados de 0 se ve claramente que el transformado de 0 tiene que ser 0 en otras palabras si nosotros tenemos una transformación ¿verdad? que no lleva el 0 en el 0 ya no necesitamos otro argumento para probar de que no es una transformación lineal o sea si es lineal tiene que llevar el 0 en el 0 por supuesto otra propiedad la número 2 ¿no? es que si el transformado de la suma es igual a la suma de los transformados poniendo alfa igual a 1 entonces también es cierto que la resta de los transformados es el transformado de la resta bueno aquí recuerden que la resta en un espacio vectorial ¿no? se ve como el vector o el vector U sumándole el número menos 1 que sabemos que existe en un espacio vectorial en un ¿cómo se llama? en los números reales que son el cuerpo de escalares multiplicado por B ¿no? entonces